Hola, buenas tardes racita Venimos aquí un señor que siempre le echa hartas ganitas a vender su producto Ya ven hay mucha gente que está bien joven y bien saludable Y te anda pidiendo el dinero Pero este señor está vendiendo Aquí venimos con mis camaradas Le dijimos hay que detenernos para alivianarlo Buenas tardes Los dólares por fin mire Yo lo voy a comprar en 100 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cacahuates? A 100 dólares ¿Cuáles quieres? Dos de carapiñón ¿A cuánto valen? Ahí está Así como les digo Hartos camaradas están bien sanos Y se ponen a pedir dinero aquí en las calles Y este señor tiene 70 años Pero él le está echando los kilogramos Todos los días se viene a vender Y pues echa los kilos Así que ya venimos a hacer el paro Nos vemos maestro Ándale Nos vemos Nos vemos Nos vemos Hola que tal Que tal Manuel López de regreso con ustedes Vamos a empezar el día de hoy Lunes 14 de septiembre 2020 Con una limpieza Un mantenimiento de pavers Le vamos a poner un sellador A base de agua Es un wet look Se va a mirar como siempre mojadito Y el proceso es fácil Es este Le vamos a dar power wash Ya movimos todas las cosas aquí Ahí están arriba todas sus sillas Movimos la alfombra La carpet que tenía abajo La entrada Aquí con el clima de Arizona Con el sol Se empiezan a hacer fade Se empiezan a perder el color original de los pavers Y con esta base de agua Un sellador bueno Vale alrededor de 80 dólares el galón Y vienen tres diferentes modelos Lo puedes conseguir como natural look O semi glass O wet look Wet look quiere decir que va a estar siempre mojadito Se va a ver brillosito No está resbaloso Y lo mantiene Lo va a mantener ese Ese brillo como por un año Esta casa alrededor de 12 meses Un año lo estamos haciendo Así el mantenimiento Así que les voy a enseñar allá las imágenes de allá atrás Para ver el antes y el después Vamos para atrás Aquí anda el maestro Mi tocayo Manuel dándole El power wash Le vamos a quitar todas las manchas que tenía por ahí de Coca-Cola Unas manchas de pintura Siempre se le da dos lavaditas con esa máquina de presión Allá está Este es el sellador que voy a utilizar Dominator Paper Sealer Wet look High gloss Les digo 80 dólares el galón Me va a cubrir 150 pies cuadrados Y después del power wash Voy a utilizar esta arena Que es una polymeric scent Esa arena al contacto con el agua se pone dura Luce como un grout Aquí en todas las grietas Y miren Cuando haya grietas le voy a poner esa arena Y el sellador El sellador lo voy a aplicar con esa bombita Con ese rociador Es una esprayadora Que hace que se distribuya mejor Y donde quede mucho exceso de sellador Utilizo un rodillo Un rodillo Como para pintar Si ves y con brocha Así que ahí les enseño los resultados Vamos a comenzar el día Vamos a cambiarle La pipa de plástico por PVC Y vamos a mover algunos arbustos Porque Está bien apretado aquí Los arbustos ya crecieron Ya crecieron de más Y está aventando el fence El fence Lo está despegando Miran este lado Ya hay cuatro lugares Cuatro secciones Que están despegadas Por la fuerza de las plantas Así que le estamos quitando Dieciocho pulgadas A todo alrededor de este fence De este metal fence Para que No lo aguade Y podamos Nosotros caminar Y meter la pipa de PVC Porque tiene mucha Se le tira mucha agua Así que ahí les enseño Cómo va a quedar Este proyecto Viernes 4 o 5 de septiembre Good bye Nos vemos Vamos Estas son las válvulas que vamos a cambiar, ya tienen más de 15 años y se empieza a fugar el agua, así que vamos a cambiarlas, pues ahí está, ya quedó el mantenimiento con sellador. Este sellador básicamente es para proteger y mantener el color de los pavers, de los adoquines, por las temperaturas bien altas empieza a quemar el paver y con este sellador pues le da una apariencia más nueva, más perrona. Hey, antes que se me olvide quiero felicitar, quiero quitarme el sombrero, mi admiración para Brandon Villegas y para mi hermano Noé que alivianaron al señor ahí, siempre se pone más de 70 años el señor todos los días a vender sus cacahuatitos y pues él mantiene a su familia, ya ven que aquí se tiene que pagar renta, comida, luz, muchos gastos, muchos viles y este señor grande pero no pierde la esperanza, no pierde el ánimo, las ganas de trabajar. Si ves, porque tienen que pues pagar todos sus viles, así que muchas gracias a mis camaradas, a mi hermano y a Brandon Villegas de que lo alivianaron al señor. Ahí ya después me dejaron, me dejaron, ya se fueron caminando como hicieron parking el carro ahí a un lado, ya yo quería seguir platicando para ver si le ayudaba a vender más cacahuates pero se me pelaron los gallos. Así que ahí estamos, vamos a continuar mañana con otro mantenimiento de pavers o vamos a empezar a pintar una casa, están ahí en los trámites, a ver cuál de los dos sale primero. Así que muchas gracias y estamos en contacto y vámonos, vámonos a comer. Gracias. 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 Gracias.